Saludos, estimados participantes. Desde la Universidad Abierta para Adultos UAPA, les damos la bienvenida a este curso de Álgebra y Geometría. Mi nombre es Nelson Gómez. Les hablo en nombre de todos los facilitadores que imparten esta asignatura. La misma forma parte de la estructura especializada de la Ingeniería en Software del Plan de Estudio de la UAPA. Esta oferta abre la puerta de otra cara del conocimiento. Estudia cantidades, formas, relaciones, definiciones claras y rigurosas, magnitudes y propiedades y operaciones lógicas, utilizadas para deducciones. Los temas que se presentan en esta materia son los siguientes. Operaciones básicas con expresión algebraica. La factorización, ecuaciones de primer grado, intérvalos y valor absoluto, inequaciones lineales, geometría euclidiana y el sistema axiomático griego, los ángulos, introducción a la trigonometría y funciones trigonométricas de ángulos notables cuadrantales y círculo unitario. Al finalizar el curso, cada uno de ustedes debe ser capaz de Aplicar las teorías, propiedades y operaciones de las expresiones algebraicas para resolver problemas que involucren situaciones del campo laboral. Resolver ecuaciones e inequaciones de primer grado para dar respuestas óptimas a problemas del diario vivir. Desarrollar el pensamiento geométrico a través del estudio de los axiomas y los postulados para resolver situaciones cotidianas. Dominar las razones trigonométricas en la solución de diferentes situaciones problemáticas de la vida cotidiana. Recuerden que tienen diferentes medios para expresar dudas, inquietudes, colaboraciones y aclaraciones, como son correo, foros, chat, wiki, entre otros. Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Bienvenidos y bienvenidas. Música Música